Bueno, a ver si, mirá. Acabo de hacer aquí, mirá. ¿Te gusta ese verde o no te gusta a mí? ¿Eh? Mirá la SX1000. Mirá, una 650. Otra 650. Acá tenés la 400, la ABS. ¿Eh? Una que ya molé. Mirá, seca vos aquí. Decime a ver qué es lo que te está gustando, si te gusta esto. Sos más del estilo en duro. Un 85, ¿te revolvés? Capaz con una SX450. Hoy querés la 65. Decime, ¿cuál te gusta más? Con una 85, de esta no precisás más, ¿eh? Con esto te vas de vuelo. Una 250. Una 450. Una 300R. Y acá sí se viene el plato fuerte de la tarde. Z650. Z650. Nunca la viste. Allá tenés una 900. Los modelos, algunos modelos que nunca van a llegar a Uruguay, te los estoy mostrando yo acá. Ah, en el Salón Moto Argentina, la Versace. ¿Te gusta la Versace? No te gusta, ¿eh? ¿Hacía aceleró? Acá tenés otro. Una Versace 1000. Acá tenés para todos los gustos. Versace. Desce. Y vamos a ver lo que anda. Esto es lo que anda. Esta es la mejor. Esta es la mejor. Esta es la que anda. Esta es la que anda. Esta es la verdadera. Esta es la verdadera. Allá arriba tenemos otro. Esta es la verdadera. Una vez Muestro la otra Ahí está Una 10R Kawasaki Racing Team No soy muy amante de los tableros Esto me gusta más la aguja Porque soy de la vieja escuela Pero Esto es el caño total Total, total ¿Cómo te ves? Tirando curva ahí Ya tenés otra Una de acá el R Una de acá el R tan criticada Porque gastaba aceite como loco De 0 kilómetros Ya debe estar solucionado ese problema, ¿verdad? ¿Eh? Acá tenés una de acá el R chica Una 300, no precisás más Y si vos ves que querés iniciar a tu disco en algo Lo iniciás con esto No precisás mucho más que esto, ¿eh? Acá la tenés Toda equipada Toda equipada Una de las chicas de Kawasaki Un saludito para YouTube Acá tenés los 4i Un 4C300 Y tenés Estas bestias acá Bien, bien Bien livianito el embrague Ya tenés la otra Y ahora Acá te muestro La ficha Cualquier cosa Si ves que no podés leer bien la ficha Le das pausa al video Y la seguís viendo Esta moto acá Tiene un sistema Que cuando va a más de 200 kilómetros Se abre Y le da 10 caballos más Allá tenés Una H2 Con Supercargador Imaginate lo que anda esto Imaginate La que tenés La 14 Pero La que anda Es esta Que vale Y esto es un Misil de dos ruedas ¿Viste? Mirá como está la gente Kawasaki, Kawasaki, Kawasaki ¿Viste? Mirá esta La moto del campeón La 1 Joaquipoli Mirá como está Te digo El embrague este Es durazo Mirá esta No tiene nada que ver Una cosa con otra ¿No? Mirá esto Mirá 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 Es una seda Hay otro Que tenés que tener El brazo de Popeye Para prestarlo 65 85 85 2 250 450 450 Ok Acá tenés la bestia Acá tenés La 85 Esta es la L Y aquella la 85 A ver Si ves que no te da para leer O ver bien Le ponés pausa al video O sabes que hay una función Que lo podés poner de arrastro Y lo podés poner más lento Últimos pasando Seguimos pasando Más No 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 Es el No No Lo Si Lo Lo breast La Y Su Fe Te Gracias por ver el video.